Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las cajas? ¿Y por qué no muere? Ok, ya murió. Ya ven qué gran fiesta se hace aquí con las cosas. Realmente es que este mapa está bastante... Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos a Garry's Mode donde nos encontramos para jugar Prop Hunt. Pueden ver ahí la cantidad de jugadores que andan por ahí rondando, que están prácticamente esperando a que les desvende los ojos en 16 segundos. Así que pues vamos a transformarnos en algo que vaya a estar algo complicadito. Vamos a ver qué nos puede... ¡No! No quería transformarme en eso. Quiero transformarme en algo pequeñín. Algo pequeño, algo pequeño. Ya morí aquí. Ok, ok. Me he transformado en un arma. No podría ser tan malo después de todo. O sea, digo, un arma que totalmente van a ignorar si la ven por aquí acomodadita. O tal vez no. ¡Uy! Ese tipo la está liando. Ok. Ok. Mejor meten la zona en una caja de municiones. Sería mucho más fácil. Así que, chicos. Pues, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Porque, este... Siempre andan pidiéndome Garry's Mode en diferentes juegos, al menos. No. Pero con Prop Hunt sí es algo recorrente en el canal. Así que de vez en cuando. Pues está bastante divertido jugarlo, chicos. Y madre mía, con el escándalo que están haciendo sus jugadores que no pueden matar al jugador. Nosotros estamos aquí escondidos en plan... What the fuck? Y miren, miren. Están tirando ahí las cosas. Ok. Viene un jugador. Vamos a ver un cazador. Ahí viene. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Hay tres. Hay tres. Y nos andan echando el ojo. Se va a poner complicado en cuanto se nos acerquen. Miren, miren, miren. Ya están ahí jugando con las cajas de munición. Va a ser más que nada suerte si nos va bien y no nos detectan. Así que... Vale, vale. Con cuidado. ¡Madre mía! ¡Se han matado! No sé quién ha explotado las cosas. Y... Ok. Me mató a mí. Pero, pues, también se mató ese tipo. Ok, chicos. Pues pueden ver que este mapa es ya diferente. Este nunca lo habíamos jugado. Realmente aquí las cosas a las que tenemos acceso, pues, son... Mayores, podría decirse, hasta cierto punto. Pero a pesar de todo, los pisos, pues, no cambian como tal. No hay mucho que ver. Listo, chicos. Pues estamos a pocos segundos de que nos quiten la venda de los ojos, por así decirlo. Vamos a hacer ahora cazadores. Si estamos en un mapa en el que realmente, pues, es bastante más fácil encontrar a las... A las... A las props en este caso. Ya que, pues, no hay muchos sitios donde esconderse. Por lo tanto, antes que nada, pues, vamos a irnos fijando de todo lo que hay por aquí. Para... ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Se nos va! ¡Mátalo! ¡What the fuck! ¡No muere! ¿Dónde está mi escopeta? ¿Por qué no muere? ¿What? ¿Por qué no se muere este huevón? Ok, estamos recargando, estamos recargando. ¿Qué onda? ¿Por qué no mueres, tío? Le doy... ¿Cuántos tiros si no se muere? Ah... O sea, ¿de qué se trata? ¿Cuántos tiros hay que darle para...? Ahí está, creo que por fin murió. Madre mía. Ok. Pues... De este lado se andan poniendo locas a esa tipa. Así que vamos a ir viendo qué más nos encontramos por aquí. A ver... ¿Dónde podrían esconderse? Creo que aquí realmente no hay nada. Así que... Vamos a ver ahí arriba. Vamos a ver. ¡Hala, hala, hala! ¿What the f... Me buguea ya un poco? Así que... Muy bien, pues vamos a entrar por aquí a ver qué otras cosas hay. ¿What? Estas cosas me hacen buguearme. Ok. A ver qué hay por acá. ¡Oh! ¡Un zapato! ¡Un zapato! Listo. Lo he destruido. Muy bien. Pues ya... Vamos a seguir avanzando. Vamos a verificar qué hay por aquí donde yo me escondí anteriormente. Ya ven que luego siempre hay algún vivo que sí se logra esconder con éxito. Y ya al rato no lo veo, ¿no? Ah... No. Dudo que aquí haya alguien escondido. Realmente lo veo bastante complicado. Hay cosas que ni siquiera puede uno mover. Así que yo creo que no. Oye, vamos a continuar viendo por aquí a que hay una mitad de cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh, mira! Aquí está la entrada al purgatorio. ¡Hala! ¿Ya hay una cosa? Ok, ok. Vamos a dejar eso por allá. Así que... Vale, aquí no hay nada. ¿Cuántos cazadores quedan? Queda un prop. Un prop y si no lo encuentran, ahorita lo encontramos. No se preocupen. Ya lo encontraron. Ya han ganado los cazadores. Pueden ver que aquí realmente ha sido bastante rápido. En la partida donde los props, que en ese caso era yo prop, nos mataron rápido. Sí duraron un poco más. Así que bueno, pues vamos a intentarlo nuevamente. Pero ahora me quiero transformar en una lata. ¡No! ¡No! ¿Qué carajo? Me transformé en un cuadro. Ok, ni modo. Me transformé en un marco con linterna. Así que... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos escondemos? ¿Dónde nos escondemos? Tiene que haber por aquí un sitio. ¡Quítate, hombre! Ok, aquí no se puede. Les van a quitar las vendas en tres. Listo, los han soltado. Así que... ¿Qué hacemos? ¡Uy! No, ahí viene. Ya me mató. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feo! ¿Qué onda? No nos dejaron nada de tiempo. Muy bien, pues ya estamos de nuevo como cazadores. Miren que aquí este tipo se quedó parado sin hacer nada. Yo creo que debe ser porque en este mapa andan más complicadas las cosas. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué me ando desconectando? Típico lag. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las cargas? ¿Y por qué no muere? Ok, ya murió. ¿Ya ven qué gran fiesta se hace aquí con las cosas? Realmente es que este mapa está bastante, bastante complicado. Para encontrar escondites buenos. Por lo tanto, pues... Como pueden ver, al menos a mí me encuentran rápido aquí. Así como pues todos andan aquí encontrando rápidamente. Igual a los que se andan escondiendo en esta ronda. Por lo tanto, vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Hala! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡No, no tengo granadas! ¿Por qué no tengo granadas? ¡Mátenlo! 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 ¿Por qué no muere? ¡Quítate! ¿Ya le murió? ¡No, no, no! ¡Se ha transformado! Ok, ya murió. ¡Ja, ja, ja! Vean que se pone bien intenso todo con estos tipos. Vale, creo que aquí no hay nada. No, definitivamente no. Vamos a ver dónde vienen los disparos porque debe haber algo por ahí cociéndose. Vamos a ver si podemos matar a este tipo. Ah, no lo podemos matar. Ah, ok. ¿Quedan unos tres vivos? Sí, efectivamente quedan tres props vivos. Así que, ¿dónde pueden andar? Realmente aquí las cosas pueden ser rápidas o pueden ser lentas. Cuando yo juego como prop, digamos, con mi equipo, se esconden bien porque la partida dura todos los cuatro minutos y medio de la ronda. Y... ¡Hala, hala! Ok. Y no los encuentran hasta eso. Y, bueno, aquí realmente... ¡Mira, mira! ¡Son nuevos! ¡Vamos, son nuevos! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Ja, ja! Te pico ahí siguiéndolo. Vamos a darle la vuelta a ver qué onda. Por aquí no hay nada. Díganme que lo mataron. Ya lo mataron. Ok. Pues solamente queda un prop vivo. ¿Dónde puede estar? Lo menos que tenemos todavía un poco de tiempo para corroborar por dónde ande. Aquí hay un montón de basura. No. Ok. Ya lo mataron. Y ya han ganado los cazadores. Realmente esta ronda ha sido súper rápida. Hasta eso yo creo que mi equipo es bueno. Yo soy malo. Así que hoy vamos a cambiar de mapa. Así que votamos por el restaurante. Y listo, chicos. Pues ya estamos en el nuevo mapa. Así que... Pues estamos en el conocido restaurante. Las cosas se tienen a poner bastante intensas. Ya muchos sabrán a qué me refiero después de ver el anterior gameplay de Garry's Mode. Así que lo mejor será escondernos rápido ahí donde siempre nos vamos en este cuartillo. Si es que aquí era donde estaba la cama. Ok. Y aquí era donde estaba la cama. Vamos a transformarnos en una lata. O una botella. Oigan. Esto estará... ¿Estará dentro de lo permitido? No lo sé. Pero como ya los están... Como ya se pueden mover por el momento. Vamos a quedarnos aquí. Digo. Podemos después reubicarnos en una posición al menos allá abajo, por ejemplo. Pero mientras haya cazadores por aquí observándonos, esa no va a ser una opción viable. Así que... De nuevo, escondernos abajo de la cama. Así que, chicos. Pues vamos a ver cómo nos va. ¿Alguien anda por ahí? Uf. Me anda a ver si nos detecta. De verdad es mucho riesgo. Este... Intentar moverse. Después de todo ya tenemos ahí un cazador apuntándonos. Allá hay otro. Creo que ya se dio cuenta de que por aquí andamos. Y ahora nos intenta disparar. Así que... Digo. Si salgo, me va a matar. Y si no salgo, no sé. No sé qué piensen de esto. Digo. Vamos a ver qué sucede ahorita. Oigan. Ya se hizo aquí una fiesta abajo de la cama. Miren, miren, miren. ¿Cuántos cazadores tenemos alrededor? No inventen. No, ya me mataron. Gol. Ahora sí la hicieron y la hicieron bien. Este... Ya ven que en una ocasión nos escondimos abajo de la cama. Y nadie nos pudo matar. Ahora sí nos han matado. Creo que eso se vea que un jugador simplemente puso. Oh, no puedes estar abajo de la cama y te mato. Eso fue lo que pasó. Y eso, chicos. Pues ya estamos de regreso siendo cazadores en este mapa del restaurant versión 2. Vamos a ver cómo nos va. Ya ven que... Para los preuves a veces no les va bien del todo. Sobre todo cuando te dicen que no te puedes esconder en la cama. Cuando en algunas partidas anteriores te escondiste sin problema. Bueno, ya se han puesto... Se han puesto sus moños. Así que por ahora vamos a ver qué hay. Por aquí, miren, aquí hay algo. Aquí hay alguna botella. Allá hay una botella. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Una botella! ¡Mátenla, mátenla! ¿Y la botella dónde se fue? ¡Ay, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Mátenla! ¿A dónde ha ido? No la veo. ¿What? ¿Y la botella? ¿Y la botella? ¿A dónde ha ido la botella? ¿Cuántos se necesitan para matarlo y nada más no? O sea, what? ¿A dónde ha ido? A ver, ¿qué está pasando? Ok, pues... A ver, al parecer otra vez alguien se ha ido a esconder bajo de la cama. Vamos a ver qué está pasando. Oh, creo que con esta puedo observar. O tal vez no. No, me parece que no hay nada. ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, mátenla! La botella se anda glitchando aquí en la cama. ¡Mire, mire, aquí está! ¡Mátala, huevo, mátala! ¡Mátenla! ¿A dónde ha ido? ¿Quién sabe, pero...? ¿What? No, no, no la vemos, no la vemos. Ok, aquí los probes ya literalmente tienen más suerte y se han escondido bien. No encontramos a ninguno. Y parece que, pues... Sí, se han transformado cosas tan pequeñas que la tenemos complicada para hallarlos. A ver, voy a echar un ojo por aquí afuera a ver qué hay. Bueno, aquí no hay nada. Ese tipo trae una bazooka. ¿What? ¿Desde cuándo hay bazookas aquí? Porque yo no tengo una. A ver. Está medio complicado moverse ahí, incluso. Así que veamos. Veamos. Aquí en la cama ya no hay nada. Allá abajo creo que hay party hard. Miren, aquí podemos entrar. Esto es nuevo. Yo nunca había entrado aquí. Debe ser porque es el mapa versión 2. Ok. A ver, vamos a abrir estas puertas. ¿Se abre? Ok. ¡Muere, muere, muere, muere! Listo. Por fin murió. Y eso que le di tiempo para escapar. Así que... A ver, aquí hay un rollo de papel. Ese no hay nada. ¿What? ¿Aquí se ha cerrado? Ok. Se cierran solos y aquí no hay nada tampoco. Así que... Muy bien. Echemos un ojo aquí porque aquí tampoco he hecho un vistazo. Ok. Parece que no hay nada. ¿Y esta nada más no se abre? Ok. Esta sí está. Muy bien. Pues veamos. A ver qué más hay por acá. Abran la puerta, bodones. ¿Hay alguien abajo de la cama? Preguntó. Ok. ¿Qué está pasando? ¿Por qué disparas por doquier? Pero no veo a nadie. Han matado a uno más. Ok. ¿Dónde puede haberse escondido algún otro tipo? Ok. Ahí va el primero que se suicida. Quedan todavía 5 props. Así que... Encontrélos antes de que se nos acabe el tiempo. Que de hecho ya se nos acabó. Ya no va a dar tiempo y van a ganar los props. Así que pues... Tiempo de suicidarse, supongo. Vamos a dispararle a las cosas. Que desde eso me doy cuenta que golpear las mesas no cuenta. Pero la silla sí. Y han ganado los props. Así que pues vamos a jugar ahora como los props. Vamos a ver en qué nos transformamos. Yo creo que en una botella y nos vamos a esconder muy, muy lejos. Muy lejos. O en una tacita de café. Listo. Eso sería lo más apropiado y más fácil de... Con lo que es más fácil esconderse. Así que... Vamos a escondernos por aquí. No sé cómo le haremos para mantenernos ocultos. Pero... Por aquí. Aquí nos quedaremos. Miren. Justo en esta abertura nadie se va a enterar, chicos. Así que pues... Miren. Aquí tenemos a otra taza compañera. Igualmente ha quedado... De hecho, el cazador que está aquí en el centro... ¡Madre mía! ¡Ya lo mataron! ¡No! Ah, no. Se ha transformado. Creo que era una salchicha. Ja, ja. Yo decía que el cazador que estaba aquí en el centro se había... Por así decirlo... Quedado... No sé. Fuera. Lejos del teclado. Y resulta que no. Y ahora los cazadores nos van a ir echando el ojo. Al menos... Todos ignoran que esta inocente tacita de aquí... Pues es un prop. Vamos a ver qué suerte corremos. Ok. No nos ha visto. Totalmente ignoran el hecho de que aquí estoy yo. Así que qué mejor escondite que este si era una taza. De hecho, está muy, muy bien. Así que pues... ¡No! Ya me mataron. ¿Es en serio? Ja, ja. Se están poniendo buenos, eh. O sea, estaba yo escondido en una posición... Bastante... No tan conocida. Pero pues parece ser que... Aquí todos... Se la saben. Pero bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar este pequeño gameplay de Garry's Mod en Prop Hunt. Espero que les haya gustado. Hemos jugado primero en un mapa bastante complicado para los que eran props. Y a pesar de todo... Eh, pues había unos que sí se escondían bien. Y al menos eran hábiles para huir de los cazadores. Mientras tanto aquí en el restaurante pues... Tenemos opiniones divididas. Porque no nos podemos esconder abajo de la cama como en otras ocasiones. Así como pues los cazadores se andan poniendo tryhards y los props. Pues ya no saben dónde esconderse. Pero bueno, chicos. Yo soy Mora. Y nos estamos viendo. Adiós. 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 Adiós.